Estamos con la señora Anacelia Guerrero, habitante del barrio Gramalote. Tienen una situación ustedes de una salida de aguas, acá especialmente en la vía. Bueno, hablemos a la comunidad y solicitemos a las empresas municipales para que vengan y arreglen esta situación. Ah, sí, nosotros necesitamos a Enviro que pasen por acá, por la calle Octava, barrio Gramalote, que hay un bote de agua, de agua limpia y se está botando como hace como ocho días. Entonces necesitamos que vengan a arreglar ese bote de agua, por favor. Sobre todo que es agua blanca. Aguas blancas, aguas limpias, es que necesitamos porque hay gente que no tiene agua y se está botando ahí. Sí señora, bueno, viene afectando toda esta comunidad, ¿no? Sí, sí, la viene afectando porque hay gente que no tiene agua en las casas, pero porque ahí se está botando el agua y no le sube a los tanques. De pronto es un tubo que está roto, ¿no? Sí, de pronto sí es un tubo que está roto o si no, donde la llave, donde la abren, parece que es la que está afectando ahí. Sí, la válvula. La válvula, sí señor, sí señor. Y necesitamos que vengan a arreglar el agua, el daño que hay ahí en la mitad de la calle, porque pasan los carros y también pues van afectando todo. Sí, pasan especialmente camiones que afectan. Los camiones que van para la ladrillera. Sí. Y por eso es que llamamos para que hagan el bote, arreglen ese bote de agua ahí, por favor. Recordemos la dirección. Calle Octava, en barrio Gramalote. ¿Con carrera qué? Entre 11 y... No, entre 12 y... Entre 12 y 13 me parece que es, sí. Sí señora. Bueno, muy amable y esperamos que ustedes tengan la ocasión de ver cómo arreglan esta situación. Ah, sí señor, yo le agradezco a los medios de comunicación.